Bueno, llegó la gente del Banco de Venezuela Debo esperar a que regreses junto a mí Por reconocer que te perdí Debo esperar a que regreses con soñar Que hace mi sueño hecho realidad Si estás tan lleno de tu risa Si estás tan lleno de tu amor Si te pusieron buena la brisa Recuerdo que es dolor Tu vivirás siempre en mí Tu vivirás siempre en mí Mi pequeño y gran amor Tu vivirás siempre en mí Tu vivirás siempre en mí Mi pequeño y gran amor Debo esperar a que regreses junto a mí Por reconocer que te perdí Debo esperar a conformarme con mi soñar Que hace difícil de olvidar Si estás tan lleno de tu risa Si estás tan lleno de tu dolor Si te pusieron buena la brisa No recuerdo que es dolor Tu vivirás siempre en mí Tu vivirás siempre en mí Mi pequeño y gran amor Tu vivirás siempre en mí Tu vivirás siempre en mí Mi pequeño y gran amor Bienvenido 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 a la gente Que es apenas el morocho Vamos pues, vamos pues Y de nuevo Carlos García Con sus piedras patronales De Jamal Y Tony Fuente Y Leo Sigue Junior, sigue Junior Pero sabroso, hijo Y Leo ¡Vamos! Y Leo Y sigue El microcombo conorama La maquinaria musical del Estado La de Alara Único, vamos Síguela, síguela, síguela Repítelo, Junior, repítelo Arriba Carlitos Dale, dale, dale Dale cintura, cintura Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura Siete te lleno de tu risa Siete te lleno de tu amor Siete te peleando en la brisa Todo el recuerdo y el dolor Vivirá siempre en mi Vivirá siempre en mi Mi pequeño y gran amor Vivirás siempre en mi Vivirá siempre en mi Mi pequeño y gran amor Bueno, bienvenido a Eliezer que viene llegando de Colombia ahorita